Esto es una producción de subterráneos.com.m De hecho, vengo llegando, pero no me atraes mucho la neta. Desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, una chinga la verdad. Pero al final, al que me cuenta, todo es la pena. Tengo más que nada 10 minutos en itálica y la frasera. Créeme que estar aquí es otro rollo. No tengo corazón, no tengo tamar, la verdad, por cierto. Más que nada, fulgas, digamos, grupos de personas. Entonces es más lo que nos ha tocado en ocasiones de hacer este tipo de eventos. Más tiempo, más tiempo para el presidente. Era para que estuviera en este tiempo, hubiera estado más tarde, más tiempo. Pues que les den más tiempo a las bandas, más que nada. O sea, sí está chido el cartel, pero que les den más tiempo a las bandas, van a estar más chidos. ¿Qué es la frasera de llegar? La división minúscula. La división minúscula. Viaje itálica. La división minúscula. La división minúscula. Está bien, bueno, solo ahorita, después de la disidencia, las dos que siguen, pues, no nos gustan, así que son dos horas que tenemos que esperar. La división minúscula. La división minúscula. Está en esa frutálica y, pues, ya principalmente vengo por esas. Venía a ver a otras, pero ya pasaron y yo acabo de llegar. Bueno, buenos arreglos, eh, porque siempre lo había visto tocar, pero ahorita trajeron lo que es este, teclados, una innovación que me puso y las luces, bueno, gracias. Porque son bandas que casi ya no se escuchan y hay algunas horas que a mí me gustan de genital y que de los lookies apenas los voy a ver, no tengo mucho y me gustan como todo. La división minúscula. 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 ¿Se nos llega? Sí, sin embargo, porque nosotros teníamos la idea de que ellos iban a cerrar, entonces cuando ellos salieron, nos descontrolaron toda la idea que teníamos del festival. Entonces estamos en duda de quién va a cerrar el festival. No, es que no llevaron el programa como de 0 meses en punto. O sea, si checas el programa, o sea, cero organización, en los tiempos, super mal. ¿Qué más puedes decir? ¡Excenso! 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 ¡Excenso!